Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y antes de seguir, pues vamos a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, porque es la primera vez que viene aquí al programa El Mundo al Rojo, no que haya intervenido, porque ya estuvo la anterior semana, pues vamos a presentar al Fernando Cocho, que es analista geoestratégico. Y de inteligencia. Y de inteligencia. Buenas tardes. Buenas noches y bienvenido a El Mundo al Rojo. Muchas gracias. Ha sido muchísima gente la que me ha llamado de su primera intervención, diciendo que fue un análisis casi perfecto de lo que pasaba en Venezuela. Lo celebro. Muchas gracias. Y como no, tenemos que presentar también ya a un viejo conocido de nosotros, y eso no quiere decir que le esté llamando viejo, que además, amigos, nos trae una buena nueva. Ha sacado su nuevo libro, Los primeros cristianos, los cristianos orientales. Estamos hablando nada más y nada menos que del maestro. El maestro entre maestros Raad, Saran y su libro, amigos, que tienen que comprarlo. Y además, vamos a presentarlo conjuntamente el próximo 20 de mayo en el CEU, el CEU que está al lado del Corte Inglés de Princesa, para que todos ustedes vengan a verlo, a conocerlo y a leerlo. Buenas noches, Dorraad. Buenas noches, amigo. Felicidades. Igualmente, muchas gracias. Un nuevo libro que nos va a dar una lección prácticamente desde los orígenes del cristianismo hasta la política actual de lo que está pasando en Oriente Medio. Sí, la verdad que este libro me ha costado muchísimo estudios, investigaciones, sudor, lágrimas, y para mí este libro es muy importante. Al mismo tiempo, también es una responsabilidad grande, porque Jesús, sabes tú que yo soy cristiano caldeo, pertenezco a una de las comunidades cristianas orientales. Soy miembro de la Junta Directiva de la Unión Caldea Mundial. Por lo tanto, escribir un libro de este calibre, pues tengo que dar explicaciones o rendir cuenta a mi gente, a mi comunidad cristiana, por todo lo que escribo. Yo siempre digo, y Jesús, tú también eres un estudiador, la historia sirve para vivir el presente y plantear el futuro. Pues este libro es un encuentro entre el pasado y el presente para plantear el futuro de los cristianos orientales que están sobreviviendo la persecución, el verdadero genocidio en los países o en el territorio de mayoría musulmana. Por lo tanto, es un libro muy interesante. Aparte, cuento en el libro quién son los caldeos, los exirios, los melquitas, los maronitas, los coptos y los armenios. Y también cuento toda la persecución y el genocidio que están pasando hoy día los cristianos en el mundo árabe musulmán, que todo el mundo no habla de ello, la tienen en el olvido. Además, también hay un capítulo, hablo algo de mi experiencia personal como perseguido político, religioso, por mis ideas pacifistas contra el radicalismo islámico y por ser cristiano. Además, también cuento algo de la historia de mi propia familia, que han asesinado casi 70 personas de mi propia familia. Y cuento un poco la historia de ellos. Entonces, haremos en su momento una entrevista larga y tendida para que usted hable de su libro. Pero hoy, hoy, Dorrad... Hoy no vengo a hablar de mi libro. Hoy no viene a hablar de su libro. Hoy, amigos, venimos a hablar de lo que está sucediendo, de todas esas cosas que han pasado en Semana Santa y ustedes no le han prestado la atención que tenía que haber prestado. Porque podía haber habido un atentado en Sevilla de unas dimensiones espectaculares. El yihadista de Sevilla admite que iba a detonar en medio de la multitud la bomba. Estamos hablando, amigos, que un estudiante de la Universidad de Sevilla, de origen marroquí, que ha sido detenido en Marruecos, preparaba un atentado en medio de la Semana Santa sevillana. Ha habido, recientemente, otra detención de otra persona que también parece que está implicada en ese atentado. Ahí lo tienen ustedes, detienen al segundo yihadista que quería atentar en la Semana Santa de Sevilla. Este segundo detenido, amigos, ha pasado algo muy curioso, que el juez le ha puesto en libertad con cargos. Algo que no se entiende. Dos personas, una persona que puede participar o que, presuntamente, participó en intentar matar miles de españoles en Semana Santa, pues, lógicamente, tendría que estar a la cárcel. Fernando, estos atentados que se han frustrado gracias a la colaboración, en este caso, de Marruecos, hubiera producido una auténtica masacre en la Semana Santa sevillana. Si pone la bomba con la cantidad de gente, con la multitud, no solo la gente que hubiera muerto por la bomba, sino por aplastamientos. Seguramente hubiera sido una catástrofe y hubiera sido una matanza. No tanto por la bomba, que hubiera matado un montón de gente, sino por el pánico que se hubiera generado y las avalanchas humanas, como ya ocurrió en el 2017, cuando uno de los desaprehensivos se puso a proferir gritos. Hubiera sido un problema muy grave. Yo creo que, en este sentido, la colaboración, que ya es muy larga, de la inteligencia marroquí con inteligencia española, ha oborado muy rápido y ha oborado de la manera que la legislación internacional se permite. En un país en el que la legislación es mucho menos garantista y, por tanto, se pueden encontrar las raíces de ese fundamentalismo más fácilmente que lo que sería en España, por ejemplo. Y, Raad, es curioso de que este detenido en Marruecos, uno de los detenidos, su padre era el imán de una mezquita en Sevilla. Un padre que no ha condenado la actitud de su hijo. A ver, yo, en primer lugar, quería felicitar a todo el cuerpo de policía, de guardia civil, que estos son los verdaderos héroes, el que han captado este individuo. La verdad que, y conozco varios de ellos, la mayoría son amigos míos, estos son los que investigan, que están dejando la piel, que tirando horas y horas, investigando, escuchando, vigilando a estos individuos. Lo que pasa es que, cuando salen los resultados, llegan a los jueces sin experiencia, sin ningún entendimiento ni conocimiento del mundo árabe musulmán y directamente, pues, apartan o dejan este caso aparte. Y hablamos de, a mí me da rabia siempre cuando se hablan los medios de comunicación, el presunto yihadista. Es un yihadista, es un yihadista, es un asesino. Ese quería cometer un masacre en nuestro país, en Sevilla. Además, el perfil, el perfil de las personas, muchísima gente cuando habla del perfil, especialmente los marxistas, los comunistas, cuando hablan de los yihadistas, dicen, pues, son perfiles de gente sin conocimiento, sin estudios, analfabetos, gente deprimidos, gente pobres, pues, este es un ejemplo de ellos. Es un tío con estudios, un tío viene de una familia bien, bien, vivía bien, y tiene un perfil, pues, dentro de la sociedad de Andaluza o de Sevilla, pues, una persona daba la impresión de que una persona integrada. ¿Qué es lo que pasa? También hay que analizar también los rituales, los rituales del yihadista. ¿Por qué se fue este individuo a Marruecos? Esta es una parte del ritual, el que hace un yihadista antes de cometer un atentado. ¿Por qué? Y a mí me da rabia también cuando la gente dice, pobrecillo, su familia no sabe nada. Mentira, su familia todos saben. ¿Por qué? O sea, que el padre sabía perfectamente que iba a ser un yihadista. Perfectamente sabe. Es un imán, sabe por qué he vivido yo con los yihadistas. Mis vecinos eran yihadistas. De toda mi vida, mis compañeros del colegio eran yihadistas. He estado con yihadistas en mi país. Cuando estuve en el ejército, tenía varios decenas de yihadistas en el ejército conmigo viviendo, y sé cómo es el ritual. Aparte, he estudiado, llevo toda la vida estudiando el islam. Y sabemos cuáles son los pasos y ritual de un yihadista. Un yihadista, antes de cometer el atentado, primero, tiene que confesar a un imán. Y como el padre es un imán, pues tiene ahí cerca, pues le puede animar. Es como una forma de confusión, una forma de bendición. Segundo, tiene que purificarse, lavarse, afeitarse todo el cuerpo para irse con los jolix en el cielo limpio y bien hecho. Tercero, tiene que despedir de toda su familia y hacerle una fiesta. O sea, el ritual tarda una semana casi o diez días para hacer una fiesta despedida. Tiene que ir a despedir de toda su familia. Por eso este individuo se fue a Marruecos a despedirse de su abuela y el resto de su familia en Marruecos y para hacerle una fiesta ahí. Porque, claro, como saben aquí que están vigilados, pues no puede hacer aquí la fiesta. Por lo tanto, es una mentira esto de que el padre dice yo no sé nada o mi hijo no tiene nada que ver con este hecho. Es una preparación en toda la regla. Y eso es lo que le llaman el lobo solitario. A mí me da también asco de este nombre porque los musulmanes le gustan esta identificación. Lobo. Lobo es un animal. En el mundo árabe musulmán es un animal gracioso, tramposo. Le gusta este término. Es un tío que, bueno, tuvo un contacto con los yihadistas que están extendidos en todo el mundo. Luego, más adelante, hablamos de ello y cómo están predicando estos yihadistas o estos grupos radicales islámicos que pertenecen al antiguo ISIS porque ISIS en realidad ha perdido territorio, pero no ha desaparecido. ISIS está más fuerte que nunca, pero está extendido en todo el mundo. Fernando, la relación de ISIS, como dice muy bien Raad, lógicamente es evidente las vinculaciones de este terrorista con el daes. Todo grupo, como bien has dicho, todo grupo terrorista, o en este caso yihadista, yihad por la espada, que es la última yihad posible, tiene unas ramificaciones políticas, sociales y económicas. Cuando ya no tiene una estructura política, accede a lo que es el grupo, el movimiento terrorista. Se convierten ya en una radicalización más individualizada. Es cierto lo que dice respecto al proceso de ritualización y por ese proceso de ritualización que ha sido analizado por los servicios de inteligencia marroquíes, que son bastante potentes, pues ha logrado, como ha logrado en otras ocasiones, detectar radicalizaciones políticas e ideológicas que han estado en España y han avisado a la inteligencia española y a la policía, que no tiene herramientas para enfrentarse a esa radicalización. Hace como unos tres años se publicó por la Universidad de Yaume I de Castellón un libro de unas 400 páginas sobre cómo era el proceso legal, jurídico y de ataque a la seguridad nacional de la declaración islámica. Y las diferentes fases en las que eso se efectuaba. En un primer momento pudiera ser gente desarraigada, gente que había roto su techo de cristal y que se sentía incomprendida. En otro momento pudo ser, en el caso de Francia, gente con los pieds noirs que no se sentía integrada en una sociedad que le despreciaba indirectamente, pero luego eso ha cambiado, han mutado. Son gente ya de segunda o tercera generación que tiene unos estudios determinados y que tiene una búsqueda de procesos identitarios que le hacen radicalizarse o que ya estaban radicalizados por sus raíces políticas o raíces personales y encuentran un camino, que en este caso serían los canales privados de Telegram, no es el Twitter, no es el Facebook, no son los vídeos que salen publicados en YouTube, del DAES, que eso es otra historia, sino canales temáticos que los propios imanes o ciertos radicales les invitan a sumarse. Los canales privados de Telegram son donde se están en estos momentos vehiculando muchos de los procesos de radicalización y de yihadismo. En esos canales es donde se han encontrado estas informaciones para poder llevar junto con la inteligencia marroquí, la inteligencia española y la policía. O sea, que eso es una fuente de información para los cuerpos de inteligencia muy importante. Hay unos canales muy específicos de Telegram que aparecen y desaparecen simultáneamente, hay centenares de ellos, y que monitorizarlos es muy complicado, sobre todo porque utilizan modificaciones de lenguaje, modificaciones semánticas, utilizan herramientas de encriptación y securización que dificultan, o de escenografía, que dificultan encontrar el mensaje que te permite determinar fechas, horas o personas. Y eso es lo que dificulta tanto. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados, la verdad que es escalofriante cómo son esta gente, pero para que ustedes entiendan mejor cómo son esta gente de radicales, queremos que vean este vídeo. Con este vídeo verán claramente que lo que pretenden los yihadistas cuando hacen un atentado es salvarnos a todos del pecado. Escúchenlo. Adiós. That death is the sentence In an Islamic society Where people want The law Of Islam To rule We have to execute it Islam protects The souls of people Primarily Islam doesn't accept People's Faith to be compromised To be threatened And with this sentence You will be forgiven And you won't be accountable For it in the hereafter You see, we want the best We want the best for people We have to have that compassion for people With homosexuality it's the same Out of compassion Let's get rid of him now Because he's contact Pues lo han visto Lo han escuchado Si saben inglés No han tenido que leer Si no lo saben Lo han leído en español Y yo creo Que es evidente Lo que esta gente es ¿No, Raad? Pues Precisamente eso es lo que quería explicar El problema Hay que hablar claro El problema Está En las doctrinas del Islam No hablamos No hablamos de grupos De imames El problema está En las doctrinas mismas del Islam Decía este señor Que al matar No nos está salvando Claro Hay 255 versículos En el Corán Animan a matar A todos los infieles Entre ellos Los judíos y cristianos Además Anima también En los hadithes En los dichos y hechos De Mohamed Anima también Atentar En las fiestas Judías y cristianas Este es El mejor momento Para un Yihadista Para un musulmán Fiel A matar A los infieles Por eso Por eso Esa no es casualidad Porque en todas las fiestas Aquí no se habla de ello Pero por ejemplo En el 2006 Hubo un atentado En Egipto Que murieron Casi 300 personas En iglesias En la Semana Santa En el 2017 Hubo un atentado En Pakistán También También murieron Casi 150 personas El año pasado En Nigeria También atacaron Iglesias cristianas Y mataron Casi 200 personas Por lo tanto En las Las navidades Casi siempre En mi país En Irak Siempre Siempre Hemos vivido Estos atentados En las navidades En la Semana Santa También Por lo tanto El problema Está clarísimo Está en las mismas Doctrinas del Islam Algunos Marxistas Algunos comunistas Algunos defensores Del Islam O pro islámicos Y algunos también Chaquiteros Porque hay muchos Chaquiteros Se dicen que Son presuntos Especialistas En el Islam En España Hay muchísimos Que se lo digan A todos los que están Cambiando de partido La realidad La realidad es así Está en las doctrinas Del Islam Por eso Algunos de estos Dicen Es que Hay Los yalistas O los imames Interpretan Los versos del Corán Porque este No es el Islam Verdadero Vamos a ver Señores Hablo como Como el señor Roberto Señores Ahí tiene la cámara Mira esa cámara El Zarqawi era Jordano Abu Bakr el-Maghdadi Era iraquí Bin Laden Era de Debezaorita Hashim El imam Hashim El que está Atrás del detentado De Sri Lanka Luego más adelante Hablamos de ello Es de Sri Lanka Hay de Marruecos Hay de De Qatar Hay de todos Estos sitios Todos estos Yihadistas Interpretan Irónicamente El Islam O hay algo Común Entre ellos El algo Común Este Entre ellos Son las Doctrinas Del Islam Porque el Islam Claramente Dice Que el Yihad Es el segundo Pilar más Importante En el Islam Y hablamos Del Hadith Los dichos Hechos De Mohamed El En Sayyid El Bukhari Hay un dicho De Mohamed El número 25 Dice claramente Hay un episodio Que viene un hombre Y le dice a Mohamed Que tengo que hacer Profeta Que tengo que hacer Para ganar el paraíso Le dice tres cosas Primero Creer En Allah Como el único Dios Y en mi Como su profeta Y su mensajero Dos Hacer el yihad Y que es el yihad Luchar contra Todos aquellos El que no creen En el Islam Matarlos todos Hasta que Converten Al Islam Por lo tanto El yihad Es un pilar Importante En el Islam Y esto es de cortar El cuello Hay dos versículos Hablan claramente De cortar el cuello Es la sura 47 Que lleva El nombre de Mohamed 47 La sura 47 El versículo 4 Y la sura 8 El versículo 12 Dice claramente Aquel infiel Hay que cortarle El cuello O sea Claramente Literalmente Yo he sentido De ello Yo fui en mi país Secuestrado Siete veces Por los musulmanes He sentido la espada En mi cuello Durante estas siete veces Casi catorce veces Querían cortarme El cuello Leyendo Los textos Del Corán Otros marxistas Justo la semana pasada Estuve discutiendo Con uno de ellos Y dice Hombre Es que también Hay que hablar De aquel Personal Que ha matado Varios musulmanes En Australia Señores Este señor El que mató Los musulmanes En 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 Australia Aparte Mi hermana Vive ahí Y cerca Y conoce muy bien Y sabe toda la historia Está en Australia Cierto que Asiliada política Tuve que Emigrar de su país Huyendo Con su marido Con dos hijos Porque entraron En su casa Obligándola A abandonar el país En 48 horas Dejando todo Lo que tenían En Irak Pues este señor No era ni cristiano Ni nada Era un ateo Única La única cosa Esta persona Era un radical Ante Ante Emigrantes Por lo tanto Él iba por todos Los inmigrantes Hasta iba contra mí Que era un xenófobo No como soy Inmigrante No, Raad Era xenófobo Era xenófobo Era de personas Más contra los Inmigrantes Y se encontró Un grupo Grande De musulmanes De musulmanes Reunidos En una mezquita Y se fue Por ellos Es como Se encuentran Varios cristianos Inmigrantes En cualquier iglesia Y también Por ellos Por eso Era un No era ni practicante Y lo más importante Este individuo Cuando entró En la mezquita Musulmana Ni tenía La Biblia Ni leía Un versículo De la Biblia Al contrario De los musulmanes Cuando cometen El atentado El ritual Tienen que rezar Y recitar Varios versículos El que animan A matar A los infieles Por lo tanto No hay comparación No, en absoluto Hay de comparación Y Raad Yo creo que ha dado Con la clave Amigos Hemos hablado De que Hubo un intento De atentado Aquí la Semana Santa De Sevilla Pero ya Hubo un atentado En el sur blanca Precisamente El domingo de Pascua Y los últimos datos Son estos Sri Lanka Reduce a 106 El balance de muertos Por el atentado Un atentado Terrible En Sri Lanka Y amigos La verdad Que lo cierto Que los que realizaron El atentado Como bien ha dicho Antes Raad Son personas acomodadas Lo dice así En la noticia Del país Acomodados Y con alto nivel educativo El perfil De los terroristas De Sri Lanka Por lo tanto Ahí lo tienen ustedes Para que lo lean Literalmente Por lo tanto Amigos Estamos hablando De un atraque Planificado Basándose Como bien ha dicho Raad En sus leyes En las leyes Coránicas Y sobre todo Porque quieren Destruir al infiel Y el infiel ¿Quién es? Pues todos aquellos Que no comulguen Con sus ideas ¿No Fernando? Sí En el caso de Sri Lanka Es un poquito más complicado Porque es una minoría musulmana Y una minoría hindú Incluso una minoría cristiana Versus una mayoría Singalesa De budistas El caso de Sri Lanka Es muy peculiar Porque es la primera vez Que se da Que yo recuerdo En los últimos 25 años Antes sí lo hubo Un atentado simultáneo En iglesias Y en centros Llamamos de negocios O hoteles de lujo Y si vamos a la lista De los hoteles de lujo Y los residentes Nos encontramos gente Que por ejemplo Con el segundo mayor Terrateniente De Escocia Que es un magnatario Danés Por ejemplo Es decir Es un doble ataque Y es un doble ataque Realizado por unos hermanos Y un conjunto de personas Hace no más de dos horas y media Ha habido Otras tres explosiones A 300 kilómetros de Colombo Porque han encontrado Una fábrica De explosivos Del grupo radical Que lo está protegiendo Y estos radicales Dicen que lo que hacen Es intentar defenderse Contra la mayoría budista Llaman así Algo como El nuevo poder budista Poder budista abierto Es la traducción Del cingalés Y que Lo que están haciendo Es defenderse No podrían haber hecho Este atentado Sin un apoyo exterior Puesto que son una minoría Bastante controlada allí Y en estos momentos Hay unos conflictos étnicos Muy severos No olvidemos que Sri Lanka Ha pasado 30 años de guerra Con la guerrilla tamil De minoría hindú Y que ha costado Muchísima sangre Yo creo que Vamos a Vamos a presenciar Algunos cambios Muy importantes En la política De Sri Lanka De hecho ha dimitido A instancias Del primer ministro Ha dimitido El militar Responsable De su inteligencia Porque conocían Este planteamiento Islamista Conocían La preparación De los atentados Conocían A las personas O grupo de personas Que estaba organizándolo Y conocían Las células de control De este grupo Islamista Y no hicieron nada Denegaron El servicio Y ya sabremos Por qué Y dejaron Que continuaran Preparando Durante más de dos meses Los explosivos Que iban a tener Una pregunta En este atentado Como tú bien has dicho Han matado A un gran Terrateniente Escocés Danés Tiene el segundo Mayor terrateniente En Escocia En Escocia Este terrateniente Por lo visto Participó muy activamente En el referéndum Para que Escocia Fuera independiente Correcto Dicen Hay algunas fuentes Que dicen Que en este atentado Puede que haya pagado Las consecuencias De esa defensa La independencia Yo no me Mi función Me obliga a ser prudente Yo no me atrevería A decir tanto Al igual que En el caso anterior Que hablábamos Del atentado Posible atentado El propio DAES Que es el nombre Despreciativo Para llamarles ISIS Es ya darles Un rango de estado Hay que llamarles DAES El área despreciativa Que ellos mismos utilizarían El propio DAES Perdón Es que voy a corregir Porque es que Este es increíble De verdad Y usted es analista Vale DAES ¿Sabes que significa DAES? Daula Islamía Irak Siria Esto es DAES El DAES Es Islamic State of Iraq and Syria Por lo tanto Por lo tanto Es lo mismo Solamente Los simias En árabe No vamos a discutir Por eso No porque Es que es un día No porque Esto es muy importante Un día Antena 3 Hace muchos años Entrevistaron Un analista También Y árabe Marroquí Y dijo Es mejor Es que el nombre Daesh Es como Viene de Daasha Daasha Es en árabe Es pisar No Es DAES No es así Por eso es que Hay cosas Es que a mí Pero llamarles Isis Es que para que La gente lo entienda Cuando llamamos Isis ¿Cómo le llamamos? Es Isis O Daesh Lo mismo Es que es lo mismo Pero él en su reunión Dice que prefiere llamarle Daesh Que Isis Porque ellos querían Califato que era Irak Siria Y no querían O no pretendían Inicialmente Aunque luego sí Lo pretendieron Expandirse en mayor territorio Ese era su califato Por eso Hablo de Daesh Y no de Isis Porque sería Darles un rango De Estado Y por tanto Darles una importancia Si Daesh también es un Estado Daula Sí Daula es Estado Significa Sí, de acuerdo Pero a nivel Yo entiendo Es que es lo mismo Yo entiendo su posición Y tiene usted razón Pero a nivel occidental Llamarles Isis Les daría un rango Que como usted dice Los políticos marxistas Y no todos los marxistas Y no todos los políticos Le darían un rango De superioridad Respecto a llamarles Daesh Pero es una cuestión Veramente fonológica Semántica Bueno Fernando Vamos al grano A Sri Lanka A Sri Lanka Y qué relación Al igual que Tienen Dicen Lo que hablábamos Ese atentado ¿Ha intervenido Algún país extranjero Para hacerle pagar Las deudas pasadas Por intentar Por intentar Independizar a Escocia De Inglaterra? Yo no creo que A lo mejor No lo sé Aún no hay datos Suficientes Sobre esta persona O sobre las otras personas Que han muerto Me sorprende El hecho Que haya un doble atentado En iglesias Y en hoteles de lujo Y en hoteles de lujo Y me sorprende El propio Isis Daes Me da igual Le dijo que esperara Publicó un vídeo Diciendo Aténtese Pero él mismo Le dijo que esperara No aténtese en este momento Porque un atentado En la semana santa Podría significar En el periodo electoral Además Sí, un gran éxito Para ellos Pero quizá A lo mejor Una radicalización mayor De los servicios de inteligencia De la policía Y unos cambios legislativos En la cooperación Que eso es lo que hay que hacer Cooperación Por eso La policía de la inteligencia De Sri Lanka Ha llamado al FBI Porque no tenía experiencia Como ha llamado al Interpol Como ha llamado a otros servicios de inteligencia Paralelos Porque su propio servicio de inteligencia La ley M6 ha llamado Claro Su propio servicio de inteligencia Está penetrado Por la radicalidad A lo mejor Han llamado a alguno Y han metido el zorro en el gallinero Es posible Es posible Yo solo sé Que Esta asociación Este colectivo De recreación islámica Está numerado Está controlado Son entre 140 y 180 Los simpatizantes Y ya han cogido A más de 60 Siguen buscando Los restantes O sea Han tenido que tener Apoyo exterior Más que de Infraestructura Que ya la tienen De explosivos Y de tácticas Y de técnicas Y de aconsejamiento Eso es seguro Don Ransala Tiene usted Vamos a ver Tenemos que analizar El primero Sri Lanka ¿Qué es Sri Lanka? Sri Lanka es una isla Muy interesante Es una isla Multireligiosa Están ahí los budistas 70% de la población Son budistas El 12% Son hindús El 10% Son musulmanes Y el 8% Son cristianos Ahora bien ¿De dónde viene Este radicalismo En Sri Lanka? Volvemos Al origen El origen es Daesh O ISIS Lo mismo Daesh En Irak y Siria Ha perdido el territorio Pero no ha perdido No ha perdido La fuerza ¿Por qué digo eso? Porque Cuando los gobiernos Centrales de Irak Atacaron Mosul En Daesh Se calculaba Aunque yo le doy Más cifra Que lo que dicen Los centros de inteligencia Que no tienen nada De inteligencia En mi opinión Le daban El número De entre 50.000 A 100.000 Yo creo que son más Al doble Casi 200.000 Eran Y aparte ¿Quién es Daesh? Daesh Que nos apoya a Daesh Son las tribus Las tribus musulmanas El que estaban ahí En Irak y Siria En el Epo Todas estas tribus Apoyaban Daesh Por eso vivió Daesh Y además El apoyo de Turquía Erdogan No olvidamos de Erdogan El radical musulmán Que también Apoyaba Daesh Ahora bien Con el ataque De los gobiernos Centrales Tanto de Siria Como de Irak A Daesh Daesh Perdió el territorio Y salieron Yo Veo Y escucho Y analizo También Los canales árabes Especialmente De Irak ¿Cuántos muertos Han dado? No llegan Entre 100 150 muertos Cuando entraron En Mosul ¿Dónde? Y en el Epo También Siria Le daban Entre 200 300 muertos De Daesh ¿Sabe dónde están? Yo cuore Yo pregunto ¿Dónde están Estos? Vamos a poner 100.000 ¿Sabe dónde están? ¿Aquí? En Alemania En Europa En Europa 100.000 Vamos a suponer 100.000 ¿Estos 100.000 ¿Dónde están? Han afectado la barba Han vestido bien Y pasaron por Turquía Y cada uno Buscó su vida En cualquier sitio Y estos 160 O 180 Personas radicales En Sri Lanka La gran mayoría El 80% De ellos Son Combatentes De Daesh O de ISIS Porque ISIS Es una Es un cúmulo De musulmanes Radicales De todo el mundo O sea No No son De un país Nada más O sea Vienen de todo el mundo Entre ellos también Hay occidentales Conversos Por lo tanto Llegaron a Sri Lanka A Sri Lanka Ahí ¿Y qué pasa ahora Con Daesh? Daesh Ha quedado Como un pollo Sin cabeza Y está moviendo O sea No tienen Líderes Los responsables Le están ordenando Por vía E-mail Por vía Los Cualquier vía De 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 Cualquier Medio Que Que Encuentran Animan A actuar Individualmente Que Cada uno Y este es muy peligroso Este es peligrosísimo Este es Mucho más peligroso Que Cuando estaba ISIS Y tenían cabezas Porque por lo menos Antes pues Recibían órdenes Organizaban Pues había tiempo Para captar Este atentado Pero es que Pero es que ahora A cualquier persona Que pertenece A ISIS Puede cometer Cualquier locura En cualquier Parte del mundo Y tenemos aquí La tenemos aquí Entre nosotros En Europa Todos De ellos Están esperando La oportunidad De actuar Fernando ¿Cómo podríamos Combatir A estos Grupos Radicales Desde el punto De vista Por ejemplo De la Unión Europea Que todos sus Cuerpos de seguridad Están divididos Por países Desde que No hay Unas leyes Integrales Por ejemplo De la Unión Europea Y que no hay Una justicia Que funcione Al unísono Porque no hemos visto Por ejemplo El caso De Puigdemont Bueno Siendo que los servicios De inteligencia Como dice Mi compañero Que los conocerá Muy bien No son inteligentes Pues son los que nos protegen Y son inteligentes Y son servicios De inteligencia Precisamente porque El que dice No sabe Y el que no sabe Dice Pero dicho lo cual Estos miembros Que están numerados Hace poco más De dos horas Según me llamaban De Sri Lanka Precisamente El que ya ha sustituido Al ministro dimitido De inteligencia Son exactamente 172 personas Las que numéricamente Estaban ya nombradas Del National Tahuat Yamaha Pronuncio erróneamente Quizá ¿Qué es lo que ocurre? Que la Estése tranquilo Que no pasa nada Cada uno pronuncia Como puede Estamos aquí en casa ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente El sistema De inteligencia Europeo Con el sistema De inteligencia Mundial Tiene dos grandes modelos Un modelo Que es el norteamericano Anglosajón Donde todo terrorista Es un miembro Que atenta Contra el Estado Mientras que el sistema La memoria Más continental Es un delincuente Radicalizado Y por tanto Puede Tener una función Más policial Menos militar Esa es la diferencia Básica Dicho lo cual Para poder Eliminar Esa amenaza Lo primero que hace Es culturalizar La población En temas de seguridad E inteligencia Generar mayor cooperación Internacional Evitar las barreras Llamémosle De intereses estratégicos Como ha ocurrido Por ejemplo En el caso de Elgica Cerrar las mezquitas radicales Pero es cerrar las mezquitas radicales Porque son mezquitas ilegales En el año 2009 Si 2009 Se intentó elaborar Un programa Por parte de la UNED En España De pensamiento islámico De formar correctamente Imanes en democracia Por ejemplo De manera coloquial Y fue un fracaso ¿Por qué? Pero eso es lobo Convertir al diablo En ángel bueno Porque ángel es Fue un fracaso ¿Por qué? Porque no se contó Con la preparación suficiente Esos Que muy bien ha dicho Mi compañero Falsos expertos Fueron los que asesoraron A instituciones públicas En temas De seguridad Y inteligencia Cuando no tenían Ningún tipo de conocimiento Entonces ¿Qué podemos hacer? Evidentemente La persecución del delincuente Evidentemente Controlar las mezquitas ilegales Evidentemente Forzar La legislación Para la mayor cooperación Evidentemente Seguir mirando al frente Y dando la espalda A los problemas De nuestro vecino Hay un paradigma En los no inteligentes De los que dicen inteligencia Que dice que no puedes cultivar serpientes Pensando que solo van a morder a tu vecino Entonces El problema de Bélgica No es un problema de Bélgica Es un problema de Francia El problema de Francia No es un problema de Francia Es un problema de España El problema de Marruecos No es un problema de Marruecos Es un problema de España No olvidemos Que el anterior director Hace ya unos años Del CNI Fue Jorge Descayar Que fue Embajador En Marruecos Durante muchos años Con la reforma del CNI Necesita CNI Y a partir de ahí Una cooperación muy importante Que da sus frutos Mejor o peor Dependiendo de los intereses políticos Eso ocurre en todos los países El comité cobra británico No da información A la Unión Europea No da ningún problema No da información A la Unión Europea La policía belga No da información No intercambia No intercambia información Entre los flamencos y los balones En Alemania Solo hay una entidad Que es el BFV Que es la agencia de protección De la constitución alemana Que tiene autoridad En toda Alemania Para integrar labores de inteligencia Si no está dividido en Landers O sea que estamos A merced de los terroristas No, no tanto Pero si no hay una integración Si no hay una cooperación Si no hay una verdadera legislación Que apoye esa cooperación La transferencia Lo estamos viendo aquí en España La transferencia Entre la base de datos De la Policía Nacional La Guardia Civil Con la Archancha O la Policía Foral O los Mossos Pues puede ser complicada Y para eso está El antiguo CNCA CITCO Actual CITCO Para coordinar esa información Que por otro lado Fueron los que dieron La alerta estratégica De el posible atentado Y el aviso de ISIS Daes De que no se hiciera De que no se hiciera En la Semana Santa Entonces Por ahí va Yo creo la línea Yo cuando hablo De la Primero La primera intervención Mía Dile gracias A todos los cuerpos De policía De la Guardia Civil Porque gracias a ellos Están La verdad Que están parando Muchísimos Atentados Y muchísimos Grupos radicales Islámicos Dentro de Europa En España Tenemos un grupo Magnífico Lo que yo hablo En los centros De inteligencia Yo hablo De los dirigentes Políticos El que Dirigen Estos grupos ¿Por qué? Porque Estos mismos Estos políticos El que se Se equivocaron Tres veces Un inteligente Se equivoca Una vez Pero dos y tres Ya es un idiota ¿Por qué? Porque se equivocó Los centros De inteligencia Primero La intervención En Afganistán Acabar Acabar Con el régimen De Afganistán Y entrar En la guerra De Afganistán Segundo En Irán Acabar Con el Shah De Irán Y traer Los Ayatollah Al-Jomeini Tercero Con Saddam Hussein Saddam Hussein Era un dictador Asesino A mí me continuó A muerte Quería matarme Pero Saddam Hussein Es un ángel Comparándole Lo que hay ahora En Irak Y los cuatro Y lo más grave Son la llamada Primavera árabe Estos son los inteligentes Hablo de estos No hablo de los De los policías Los pobres Habla de los políticos Eso De los políticos Entonces Por lo tanto La pregunta Yo quería contestar Y tu pregunta Es muy inteligente ¿Qué podemos hacer Dentro de Europa Para parar Esta ola De jihadismo Esta ola De De atentados Podemos hacer mucho Aunque es tarde Yo llevo casi Veinte años Predicando En España Y hay que tomar medidas Nadie me escucha Todo el mundo dice Jolín Es que No todos los musulmanes Son malos Claro que No todos los musulmanes Son malos Si son Mil seiscientos millones De musulmanes Todos son malos Apaga y vámonos Pero Quien está Comentando Los atentados Son musulmanes Hoy día Nadie mata En el nombre De Yahvé Ni en el nombre De Buda Ni en el nombre De Jesús Solo hay grupos Matan en el nombre De Allah Por lo tanto Hay que tomar medidas Las medidas son Primero Acabar con los guetos Islámicos Dentro de Europa No se puede Juntar Todos los musulmanes En el mismo sitio En el mismo barrio Tener el mismo imán Y dirigir Estos guetos Dentro de sus familias Segundo Echar a todos Los imames Radicales Islámicos Están identificados Dentro de Europa Todos Todos están identificados Pero tenemos Unas leyes Blandos Muy blandos Y los musulmanes Saben esto Y actúan sobre ello Porque Hoy día Los pobres policías Trabajan día y noche Vigilando y todo Hacen un informe Llega el juez El juez dice ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la sangre? No hay A la CAE Pues a la CAE Y empieza otra vez Y tenemos muchas experiencias De ello Muchísimas gente Han estado en la cárcel Han salido Y han cometido atentados Por eso Esta gente Hay que echarla del país Tercero Y un asunto Muy importante Cuando un jihadista Comete un atentado Hay que expulsar Toda su familia ¿Por qué? Porque este es un ejemplo Porque para un musulmán Cualquier persona Cualquier persona Atenta en cualquier país árabe Musulmán Es que Los gobiernos De los países árabes Acaban con toda su familia Saddam Hussein Mataba a toda su tribu Cuando uno Atenta en un país Yo no estoy diciendo eso Que hay que hacer aquí Porque Esa es una barbaridad Tampoco es así Pero por lo menos Alguna ley Un poco dura Para que la gente O los jihadistas Piensan Antes de cometer Un atentado Se nos acaba el tiempo Muy rápido Mañana Fernando ¿Cómo A quién vas a votar? ¿O tienes intención de votar? ¿O los políticos No te gustan para nada? Mi desgracia Es que conozco A los partidos políticos Que están en Liza He trabajado con ellos Y por tanto Conozco sus trapos sucios Y tengo muy difícil el voto Rahab Pues seguramente Vox No cabe duda De momento Aquí hay mayoría Amigos A ver La cámara aquí Mañana Es un día Decisivo Para España Un día Donde En sus manos Está el destino De nuestro país El destino De nuestro país Está en serio peligro Está en serio peligro Principalmente Porque los enemigos De la nación Están En las manos Están Llevando El gobierno De España Ustedes son Personas muy inteligentes Aquí han recibido Toda la información Del mundo Por lo tanto Decidan En función A la información Que tienen Y decidan Sabiamente Por el bien De España Nos vamos a ir Recordándolo Que mañana A las 8 Tenemos un superprogramón El debate Perdón El debate Elecciones 2019 España decide Aquí en Distrito Televisión No se lo pueden perder Pero antes Pero antes de irnos Queremos que ustedes Sepan Lo que sucede A un político Cuando piensa En irse O al infierno O al cielo Va a pasar esto Y nos despedimos Esta mañana Un político Se murió Y hermano Por azar En el destino Llegó al cielo San Pedro Le dijo Oye Pues tú no deberías De estar aquí Pero estás aquí Que barbaridad Este bueno Que hacemos contigo Dado que hay una confusión Vamos a hacer una cosa Mira Tienes que pasarte 24 horas En el infierno Y 24 horas Aquí en el cielo Para ver Cuál te acomoda mejor Y tú eliges mejor ¿No? ¿Qué te parece? Perfecto Lo bajaron al infierno Hombre Cuando llegó Se encontró Todos sus amigos Senadores Diputados Presidentes Municipales A los de la bancada A todos los de su partido Muchachos en bikini Baile y baile Fiesta Mariachi Banda Alcohol Volando se le fue el tiempo Y entonces No se quería ir Pero le dijeron Es que tienes que vivir Tú 24 horas Allá en el cielo Ok Vámonos Eso Lo subieron al cielo En el cielo Anduvo brincando De nube en nube Tocando larpa Rezando Cantando cánticos Y entonces Se le acercó San Pedro Le dijo Bueno Ya cumpliste Tu 24 horas Allá abajo Y tu 24 horas Aquí arriba ¿Dónde quieres quedarte? Allá abajo Allá abajo Está Chipocludo Está todo dardo Perfecto Vámonos para el infierno Lo mandaron para el infierno Y cuando entró Pasando la puerta Se asombró Porque vio todo desolado Olor nauseabundo Sus amigos cargando cadenas Y de pronto Le preguntó al diablo Oiga ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Esto ayer no estaba así Esto era diferente Le dijo el diablo Le dijo el diablo Ah Es que ayer Estábamos en campaña Hoy ya votaste Por nosotros Mijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!